En todo el país, el pueblo obrero y la unidad piquetera, estamos reclamando ante el avance de 160.000 bajas en el potencial trabajo. El reclamo puntual que hacemos es que se pueda hacer de manera presencial, que puedan ir al ministerio o a alguna dependencia pública las personas y demostrar que son quienes cobran el potencial trabajo. Hoy la Ministra de Desarrollo dijo que esas personas no se habían presentado de manera virtual a hacer el proceso de validación. Ese es el problema, que las aplicaciones de Argentina es como la de los bancos, que tiene una serie de restricciones lógicas. No puede haber dos en un dispositivo, ese tipo de cuestiones. Entonces hay mucha gente, mucha familia, que no tienen acceso. Hay lugares en este país que no tienen luz y agua, menos internet. Y ahora sale el día de hoy a decir, hay 6.000 de la unidad piquetera, que es un número que ella maneja, que dice que vengan y lo hagan acá. Pero hoy día se terminó, hoy día se cerró el programa. Es decir, es una verdadera farsante. También se preguntó por qué las organizaciones piqueteras no los ayudaban, no los asesoraban para poder validar la identificación. Mira, pero no es una cuestión de ayuda, no. Hay restricciones que tiene la propia aplicación. Y aparte es muy simple. Así, los jubilados, ¿cómo hacen? Van al banco donde cobran, fe de vida con su DNI. Hay un montón de formas de hacerlo. Evidentemente, el gobierno no lo quiere hacer. Evidentemente, acá la movilización no solamente tiene que ver contra los 160.000 despidos y por los bajas, sino por trabajo genuino. Si acá en nuestro país hubiera puestos de trabajo genuino, esta situación no se daría. Entonces, extorsión es la que hace el gobierno, que somete a miles de trabajadores a la pobreza. ¿Hasta cuándo van a acampar? Y el acampo de piqueteros se va a mantener toda la noche de hoy hasta la mañana, pero depende de las negociaciones y de la respuesta que tengan por parte del Ministerio de Desarrollo Social Nacional y, por supuesto, de lo que resuelven las organizaciones piqueteras a nivel nacional. ¿Qué mensaje le transmitís a los comerciantes y a los vecinos que sufren las consecuencias de los cortes? En realidad, los comerciantes y los vecinos, en primer lugar, sufren las consecuencias de la inflación y del ajuste. Si los trabajadores no tienen plata en el bolsillo, difícilmente los comerciantes puedan vender algo. Además, acusar a los piqueteros de que un día, porque están defendiendo el plato de comida para sus hijos, hacer una acción de lucha de que los comerciantes no puedan vender, es una verdadera canallada. El Boulevard Chacauco estuvo cortado no sé cuántos meses por una obra que, aparte, es absolutamente inútil. El Boulevard Chacauco